Estamos ya en nuestra salita porque vamos a hacer la presentación de nuestra invitada, nuestra querida doctora Fanny Soto, que como siempre viene a orientarnos en temas femeninos y en esta ocasión vamos a hablar sobre la ligadura de trompas, un tema que tenemos que saber todas las mujeres, así que bienvenida, con gusto también. Muchas gracias, que bueno poder compartir con Andreita. Sí, que linda. Esta es tu casa. Esta es tu casa también. Gracias, gracias doctora, que linda. Que yo también la considero mi casa. Así es, vamos a ver un placer más, súper interesante. Nuevamente, con este público maravilloso que día a día sigue este programa, la ligadura de trompas ha sido y será siempre un tema controvertido para muchas mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? La mujer como tal, muchas veces no se realiza la ligadura, que es un método anticonceptivo seguro para evitar embarazos. 100% doctora. 100% no hay un método que sea 100%. Siempre habrá algunas, el 0.1% que podría ser. O sea, que se ha pasado que aún ligada, ligadura de trompas igual pasa. Sí, suele pasar de una manera muy eventual. ¿Cuáles fueron los factores que desencadenaron estos? Podrían ser varios. Entre ellos, que el momento que se realiza la ligadura, se abuse del cauterio y se queme los extremos de la trompa y eso puede afectar al hilo de sutura, al hilo que se produjo la ligadura. Doctora. Y esto pueda dañar o separar las trompas. Quería retomar un poquito lo que decía al inicio, ¿por qué es tan controversial? Es tan controversial. Yo, por ejemplo, tengo mis dudas sobre esta ligadura de trompas. Entonces, ¿por qué hay ese miedo? A ver, vamos a irlo especificando. Primero, la mujer cuando se va a ligar debe de ser muy bien informada. La ligadura como tal la puede hacer cualquier mujer que lo desee, pero sin embargo, han cambiado muchas situaciones y la mujer puede hacerlo sin el consentimiento del esposo, sin el consentimiento de otra persona. Es ella la que decide sobre su vida. Ahora, doctora. A mí me quiero afirmar a mi esposo. ¿Cuántos hijos quiere tener y a qué edad ella quiere ligarse? Pero ahí viene la controversia. ¿Qué tal si es una mujer muy joven, tiene 23 años, tiene tres hijos? ¿Qué pasaría con esta jovencita? ¿Se divorcia? ¿Se la separa? ¿Tiene otra pareja? Por circunstancias de la clave, puede tener su pareja, ¿verdad? Eso puede ser un problema, pero ¿qué pasa si esa persona tiene 23 años, como usted bien dice? Si se liga, ¿no sería algún problema para su salud? ¿No pasaría nada? ¿O simplemente no? Para su salud, no. Pero lo que nosotros como ginecólogos vivimos en el día a día en la consulta... Claro, así es. ...es que estas jóvenes, después de 3, 4, 5 años, tienen una nueva relación y asisten a la consulta para que se la desligue. Claro, porque van a reiniciar una nueva vida y todo lo demás. Entonces, ahí es cuando la mujer tiene que tener una debida información, una adecuada información acerca de lo que es este método anticonstitivo. Ok, aprovechamos para invitar a todas nuestras amigas, televidentes y amigos, también si quieren hacer preguntas, 6-0-2-3-6-7-4, el WhatsApp 0-9-6-9-3-5-5-5-5-5-5. Estamos hablando sobre la ligadura de trompas y como usted decía, doctora, es algo que la mujer debe conocer muy bien antes de tomar la decisión. Está bien informada, más que todo. Sí, antiguamente se creía que solo se podía ligar a aquella mujer que tenía muchos años, pasaba de los 30 años y que tenía más de 3 hijos. Pero es verdad, la decisión la toma la mujer y el médico como tal, aparte de ser el que informe acerca de la situación que podría darse o en su defecto, esta paciente se la deriva con un psicólogo para que tenga un asesoramiento mucho más adecuado. Esa parte es súper importante, la parte psicológica. Si yo no he tomado esa decisión, por ejemplo, es porque realmente esa parte psicológica es la que aún no la logro entender, la logro admitir. Pero sí tiene que quedar claro, es que no hay problemas relacionados con la salud. Porque se habla mucho, ¿no? Que no te engordas, que no vas a tener problemas de menstruación. No, no, yo le preguntaba cuando son jóvenes, cuando son jóvenes no pasa nada. No pasa nada. Las trompas no producen hormonas. Las trompas se convierten en un canal para el paso de los espermatozoides y del óvulo, ¿verdad? Y es en donde va a realizarse la fecundación. ¿Y algún riesgo en esta cirugía, que es una cirugía menor de las trompas? ¿Hay algún riesgo? Yo siempre digo, toda cirugía tiene sus riesgos. Pero la verdad, es una cirugía muy común. ¿Ambulatoria? Amulatoria. Una paciente puede irse a las 2 o 3 horas de haber sido intervenida. Puede hacerse. Es también importante que la mujer sepa. ¿La paroscópica? Se la puede hacer durante la cesárea, durante el procedimiento de cesárea, se lo puede hacer después del parto y se lo puede hacer por vía laparoscópica en el momento que la paciente esté en condiciones para realizarlo. Cuando lo hace por vía laparoscópica es un método muy sencillo, muy práctico, le queda una incisión muy pequeña y en 2 o 3 horas puede ser dada de alta. De tal manera que los hospitales como el Hospital del Seguro, las clínicas como la Clínica de la Mujer, que son de alguna manera instituciones que es muy conocidas y que permiten que la mujer vaya con mayor confianza, puede realizarse este tipo de procedimientos sin complicaciones. Doctora, ahora, las posibilidades de tener un embarazo luego de la ligadura de trompa. Usted decía que no hay un método 100% seguro, pero en este caso, ¿la posibilidad dentro de las estadísticas, los estudios y la experiencia es mínima? Es mínima, es una mínima posibilidad y cuando se presenta esta complicación, si se quiere, de un embarazo que no lo esperaba, es precisamente por lo que les decía. La técnica de pronto fue perfecta, pero el momento que cauterizan los extremos de la trompa, podría ser que la radiación abarca hasta el hilo y hace que este hilo se torne menos resistente, pierda su tensión y se pueda romper. Doctora, perdón, ¿y qué pasa después si usted se liga y usted como bien dice, de repente una persona se divorcia y quiere rehacer su vida? ¿Hay la posibilidad de ser irreversible en todos los casos o no? No en todos los casos. Seis de cada diez mujeres, si ha sido una técnica bien realizada, podría ser que pueda embarazar, pero un alto porcentaje también es probable que no embarazen. Y es todo un proceso, pues, ¿no? Y otro porcentaje es muy probable que haga un embarazo ectópico, un embarazo fuera del útero. Sí, es todo un proceso. Por eso es que la mujer que se va a realizar una ligadura de trompas, debe pensar que se lo hace como un método anticonceptivo no reversible. Si yo como ginecóloga tengo una paciente que me dice, doctora, quiero que me ligue porque yo quiero tener después de cuatro años, no. Es mejor otro método. Y es mejor que utilice otro método. Pero también es importante que sepan las pacientes que existe un método de ligadura. Porque aún llega gente con los mitos, doctora, solamente me va a ligar o me va a cortar. Es un solo método en donde va ligadura y sección de trompa, que más o menos es uno a dos centímetros. Clarísimo, mi doc, ya escuchándola como que ya me quiero animar. Y ahora ya te vas a ligar. Hay que conocer bien todo. Y ahora sí ya como que ya, mi doc, le avisaré entonces pronto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿sabes? Y bueno, nosotros, Andrita, ¿vamos a una pausa? Hacemos una pequeña pausa, pero bueno, tenemos mucho más para compartir. Tenemos un foro y también un desfile. A ver qué tal estamos aquí en el cuarto. Vamos a ver, ya regresamos.